si vengo cansado ya loco a yo también me un poco cansado y aquí que lleguemos loco aquí estamos más de la mitad falta todavía mejor los hubiéramos venido en bicicleta y no estaba punchada pues sí pero es que el único problema es que no estamos trabajando algo al revés ya no mira yo tengo una idea ahí en la esquina vive el flaco el flaco 10 yo digo que el maje nos puede prestar la troca porque es más siempre que yo le pido favores no me dicen que no para ejemplo y digamos que la vamos a echar para el gajo y no le echamos ni mierda digámosle de andas dinero vos no pues yo no ando ni un peso pero vos no andas ahí si yo ando como 6 pesos pero mira o lo dejaste en el pantalocito verde yo creo que este vamos pues vamos mira ve este pero yo le voy a decir primero porque hago muchos favores que ha hecho ya o si decirle voy a mocar escondido dale para que a vos te lo pete vamos pues quédate vos aquí escondido que no te vea solo yo voy a decirle dale pero está haciendo algo frío apurarte no importa quédate ahí agachate bruto agachate melón ya ve vos ahorita vengo para este bote adiós le verde pues mire maestro este animal como que tiene mal el alternador y el alternador y fíjate que le acabo de cambiar el radiador mire pero este radiador aquí que me dañó la troca y es el maestro que es el alternador que tiene malo de veras sí chica pero lo bueno que vos tenés otro carro a sí sí pero está la que ocupo para trabajar es que fíjate que hacía al grano pues vengo yo va pero ponemos poca atención este día pedir un favor que me prestaba un carro que venga te que vamos a comprar unos huevos allá con el chucho y vamos a pie lo cuidábamos que no sale la lengua de cansados fíjate este porque ya tengo lo que te vaya en el camarero pero tienes que tener cuidado porque voy a ver que está bajito me tendré en los bordos y yo no lo vayas a golpear sí porque ésta no la arreglan ahorita no tengo que ir a comprar el alternador y luego que se lo cambié el maestro ah bueno este pero date el camarón no hay problema dale pues lo que iba ahí te lo traigo y ahí le voy a echar gasolina no te preocupes anda lleno el tanque gracias pues dale te regreso ahorita dale no pues te voy a comprar el alternador voy a ir a comprarlo y me avisa cuando ya lo tengas listo hey qué crees vos te presto no me lo quiso prestar no no creo en el pisado nunca ha sido pura con nosotros siempre y es de las cosas de porque es buena gente que es mi refugio y a ti que si sabes vámonos y me la presto miraba hagamos los pijas ya que los dios el camarón hay que quemarlo no pero hay que echarle gasolina también bruto no gano le vamos a echar manejamos mira ve este nada más darle espacio que vos sos bien loco y aparte de eso tenemos que echarle gasolina si lo acaba de modificar este jodido nomás que él siempre le encanta darlo bien cochino pero mira ve lo anda full de gasolina no es así no es que pero que le encanta andar con basura le encanta andar porque él así le gusta le da un poco cochinito a la escucha tiempo llegaron estos vídeos porque tengo que ir a hacer un mandado donde se ha habido ahí hombre gracias loquillo pues gracias por el favorazo que me hiciste no pucha regresaron algo rápido si yo en vez ya te a pesar de que éste le costó que me agarrara los huevos a él fue que le costó para que me sacara la leche pero que está le gustó el carro la calidad de carrera calidad ahorita luis de quemar llanta y calla este hombre está bonito lo modificado darle el golpe que tenía nombre mira de me voy porque ya lo hiciste el favor era lo importante no había también ya tengo que hacer un mandado del carro una alternadora muchas gracias lo que la verdad lo hace hecho unos grandes favores a nosotros no tenemos como pagarte la verdad para mí sos como mi refugio me entendés siempre venido a pedirte favor y siempre me lo hace lo que cuesta de gente como o loco y gente como vos hay que cuidarla no a la que cada vez que me pidamos favor yo puedo ayudarles y lo voy a hacer con mucho gusto dale pues dale pues mi refugio dale váyase vaya vaya y wey vos que te pasa odio que te pasa te estás haciendo el otro lado que no vos es que maña mía vos nada bella bueno que te busques una vieja o vos lo pasas mirá 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 lo que necesito un billetito hombre yo no tengo nada que quiere que te preste si hombre yo quiero que me preste no papá y ando machollado que esta vara mirá pero está menos de culo menos 500 hay no no tengo loco si tuviera te prestará man pero yo no tengo a ya sea dónde voy a ir a donde al banco al banco al bello al al príncipe al flaco vamos y le pedimos ese me los prestes de nunca me dice que no nomás que ya me siento un poco que no hay como pedirle porque ya llevo el rato pidiendo los favores la verdad que si fíjate pero el otro día nos prestó cuando juego al carro ayer nos prestó el carro y pero vamos es más de como sea nunca dije que no vamos en los presta me seguimos dale pues mira ve ahí que estará haciendo tocándose la tuerca es que habido que pero no estaba viendo que le puso los coditos al carro y que no se aflojarán o tan bonita lo tenés al rato a ver si me lo prestas para ir a echar una mis vueltas y quemarlo no pero está bueno si amé es puesta loco este mira ni tú que me haga un pije cambalache ahí depende si puedo yo te lo hago con mucho gusto que bonito está bonito este mira pues yo necesito que me preste un billetillo y siempre vos siempre ha sido mi refugio y no creo que prestamelo fíjate que esta vez les voy a quedar mal no tengo no tengo dinero loco es que gastaba en el carro y he quedado sin dinero te dije te dije bruto yo sabía que nos iban a decir que no a no puto o sea que hoy la estás cagando papas y está haciendo ruido porque si nunca lo has dicho que no yo me estás viendo que no no me servimos yo te dije te dije bruto así de la gente a veces cuando ya tiene mucho dinero creído está haciéndose allá no lo quieres prestar billete te dije bruto que no vinieramos tanto que necesitaba que vinieramos de este man te digo cuando los amigos uno lo necesita nunca están para uno pero yo nunca les he dicho que no hasta ahora estoy diciendo que no porque no puedo porque no te habíamos dicho ahí que no está aquí no pero no tengo no les puedo prestar esta vez les voy a quedar mal por primera vez durante mi amolestado les voy a quedar mal no vamos lo mejor nos venimos a perder tiempo con este cuchumbo pues si te dije me dale pues loco y híjole te dije que no viniera muy bruto que uno puede hacer 10 favores a una persona pero con uno que no le haga queda mal la mera verdad que uno nunca queda bien con la gente a estos jodidos nunca les había dicho que no es la primera vez que les negó un favor cierto y se enojaron conmigo en fin yo tengo mi conciencia limpia porque hoy no les podía ayudar si lo que es lo más lo menos por eso no me gusta venir a pedir favor de mi voz también suelta de la mano hombre que te pasa es cierto pucha agarrada de la mano de repente te voy a dicho chuflique aquí no 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 eso tampoco pero no loco yo te decía que no vinieramos porque mira últimamente es más se ha vuelto bien ruin hombre yo te dije no vayamos pero vos de necio pero ya no le no le pido ningún favor ni porra y es más este sombrero es de la que quede